Porque las cosas están cambiando por ti. Hoy contamos con una policía más eficiente. Los ciudadanos merecen tener mayor confianza en las instituciones policiacas. Por ello, nuestra Policía Municipal recibe capacitación y cursos en el Instituto de Formación Policial de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Los elementos aprueban sus exámenes de control y confianza. Y para tener una policía certificada, nos sumamos a la Iniciativa Mérida en el curso de habilidades básicas impartido por la Academia de Formación y Desarrollo Policial en el Estado de Puebla, Gobierno de Sintalapa. Trabajando por lo que más quieres.